Muy buenos días, bienvenidos a la cocina de Doña Mati. El día de hoy voy a preparar unas calabazas rellenas de queso. La elaboración de estas calabazas es un poco sencilla, quizá no sea tanto tiempo perdido en la cocina. Lleva pocos ingredientes y es sencillo. Aquí tengo 10 calabazas. Un pedazo, un trozo pequeño de cebolla. Un diente de ajo, que ya lo tengo aquí limpio. Necesito clavo de olor o clavo de comer. Dos consomé de pollo o dos cucharadas de consomé de pollo. Un consomate. Tomate fresco. Aquí son dos tomates generosos y uno más pequeño. Voy a necesitar queso para el relleno, azúcar y sal. Sigo con la elaboración. Para esto voy a necesitar, voy a llevar las calabazas, a ponerlas en agua caliente para que se ablanden un poco. No necesito que se cosan, únicamente las requiero que se ablanden para el relleno. Voy a quitarle lo que es la parte de enfrente y la colita. También me voy a apoyar para quitarle el relleno con un pelapapas. Yo no tengo para quitarle el relleno. Voy a entonces a tratar de quitárselo con este pelapapa. Si ustedes tienen el descorazonador, se llama algo así, de las manzanas, pues pueden utilizarlo. Yo voy a utilizar, como dije, este pelapapas. Y así me voy a ir hasta quitarles completamente el relleno a las 10 calabazas. Voy a reservar lo que es la parte principal que voy a usar para tapar la calabaza. Nada más para que no se me tire el queso cuando las lleve ya a hervir. Fue en el último procedimiento. Una vez que terminé de quitarle el relleno, prácticamente fueron las semillas lo que retiré dentro del interior de la calabaza. Me quedó así. Aquí se aprecia. Lo hice con mucho cuidado porque, como comenté, con el pelapapas es posible que llegue a partírseme un poco. Porque es difícil, pero bueno, intenté para que quedara mejor. Luego ya tengo yo agua hirviendo o agua caliente aquí en un recipiente. Como dije, lo único que necesito es que se ablanden. No que se cosan ni se recosan. Nada más que se ablanden las calabazas. Entonces las voy a agregar aquí. Voy a esperar que hierva bien para ponerle sal. Que ya la tengo aquí. Ya se ve ahí que está ahí. Entonces nada más voy a agregar sal. Voy a ir poniendo las calabazas. Dejé, ¿qué será? El rabo. El rabo y la colita de la calabaza. Para ponérsela y que no se metiera el queso. Pero igual pudieran atravesarle un palillo o dos palillos en forma de cruz para que no se salga el queso. Estas calabazas van a ser calabazas rellenas de queso ahogadas en salsa de tomate. Creo que nada más esas me caben. Bueno, las voy a dejar todas. Como dije, no más necesito que se ablanden. En lo que están las calabazas aquí en la lombra, también voy a echar la colita o el rabo. Ahorita que tengo un espacio. Voy a partir el queso y a preparar la salsa. El queso que yo tengo aquí es queso menonita o queso chihuahua. Es el que estoy usando por el momento en varias de las recetas que he subido. O nombro que es queso menonita. Pero puede ser el queso de su preferencia. Queso blanco. Pudiera ser hasta queso panela. Queso filadelfia. Del que ustedes lo quieran rellenar o el que tengan ahí a la mano. Lo voy a partir en pedazos largos para que entren de dos a tres pedacitos. Como si fuéramos a rellenar algunos chiles, precisamente, con trocitos de queso nada más. Voy a partirlo todo. Aproximadamente le caben como dos pedacitos con el relleno que le quité. Únicamente fueron algo así como las semillas que retire de la calabaza. Ahora voy a llevar a la licuadora estos tomates que tengo aquí. Los voy a partir. Va la cebolla, el diente de ajo que ya lo peleé. La salsa de tomate también son doscientos gramos, doscientos diez gramos que tiene esto. Si son pocas las calabazas, pues habrá que quitarle nada más un poco de cantidad. Ponerle menos. Salsa, los cubos de pollo o si lo tienen granulado, pues dos cucharitas soperas de pollo. Yo lo tengo en cubo. Manejo de los dos tipos, pero ahorita nada más tengo estos en cubo. Que se me están dificultando en quitarle la cubierta. Como es un tomate muy grande, voy a partirlo en cuatro trozos. Este más chico, pues en dos. Lo cubro completamente de agua. Ya le puse el agua para que el tomate quedara cubierto. Ahora sí, lo vamos a licuar. Que quede completamente molido. En esta sartén que tengo en la lumbre, voy a guisar la mezcla que preparé en la licuadora. En la licuadora, perdón. Este es el aceite caliente. Nada más agrego, con mucho cuidado. Toda la salsa. Voy a ponerle poquita agua para que no se queden residuos en el cuadro. Listo. Luego voy a poner azúcar. Vamos a ver aquí que cantidad es. Una cucharada. La cuchara con la que guisamos. De cualquier manera, habrá que probarlo ya cuando hierva. Hay que tener un poquito de dulce. Todavía falta agregar el clavo, pero es hasta que ya esta mezcla ya se haya hervido. Vamos a dejarla igual. Luego que las calabazas se ablandaron, voy a retirarlas del fuego. Y a quitarles el agua con que se cocieron. Voy a llevarlas a escurrir. Cuando la salsa ya esté hirviendo, voy a agregarle cuatro clavos de olor o de comer. Este más grande, cuatro. Y dejarlo hervir. Habrá que probarlo. Tiene que tener un sabor dulcecito. Si le falta poquita azúcar, habrá que agregarle. Pero nada más poquita. No vaya a quedar muy dulce porque entonces ya pierde su sabor original. Lo dejamos que siga hirviendo. Bajamos la lumbre para rellenar las calabazas. Dándoles tiempo a las calabazas que se enfríen un poco para poderlas rellenar. Están todavía un poco calientes. Para las manos vamos a agregar el queso. A este le caben como tres pedacitos. Así voy a ir rellenando la calabaza y poniéndole una tapa. Únicamente la tapa o el palillo, como dije. Pueden ponerle palillo cruzado. Nada más para que al estar en la salsa no se salga el queso. Que no pasa nada. Igual, igual sabe bueno. Sabe rico, pero pudiera quedarse más tiempo ahí en la salsa y pues se pierde. Si se sale todo el queso en la calabaza, pues se pierde. Mire, así van a ir quedando. Ya están rellenas las calabazas. La salsa está hirviendo. Si la necesitamos espesar, porque no debe de quedar tan líquida, la podemos espesar con maicena. Yo únicamente lo hago con maicena cuando no está muy espesa. Perdón, no, cuando está muy líquida la espeso con poquita maicena con agua. Pero ahorita me quedó bien. Bien, aquí se puede apreciar que ya unos les puse una tapadera y otros se va a quedar sin tapadera. Para que vean que es el mismo procedimiento. Nada más es para que no se salga el queso y se, pues se bata, se bata. A lo mejor la presentación no es buena. El sabor no cambia. Ahorita los voy a agregar ya. Voy a dejarlo que hierva otro poquito más. Ya los voy a agregar para que vean, que vean cómo va a quedar ahí. Ya está lista. Esta es una de las que lleva tapa. Igual, ahorita que la saque, voy a retirarle su tapadera. Esta no lleva tapa. Esta lleva tapadera. Puede servir lo que fue la colita o lo que fue el rabo para taparlas. Como dije, no cambia su sabor, únicamente, pues que no se le salga todo el queso. Un poquito más espeso queda mejor. Así nos deben de quedar las calabazas ahogadas. Vamos a darle solamente unos minutos para que hierva completamente con la calabaza, la salsa y podemos retirar del fuego. Aquí ya se puede apreciar en el video que ya está lista, ya está hirviendo. Vamos a retirar una que tenga tapadera, con mucho cuidado. Vamos a retirarla. Le quitamos la tapa, como dije, no la vamos a usar. Y le agregamos la salsa encima. Planamos un poquito. Santo Dios, no la voy a tirar. Y listo. Así queda. Pues bien, así queda la calabaza ahogada, rellena de queso. Es el trabajo del día de hoy. Yo la acompañé con un arroz rojo. Espero les guste. Recuerden suscribirse a mi canal y activen la campanita para que les lleguen los nuevos videos. Y por supuesto, no se olviden darle like para seguir creciendo en la cocina de Doña Mati. Déjenme sus comentarios. Y también, si gustan que yo recree algún menú, alguna receta que ustedes quieran, con toda confianza. Ahí en los comentarios, por favor. Les deseo lo mejor y bendiciones.